El sábado 20 de abril, espectacular bailazo doble de Pascuas en Club Agrario Rocamora, de Colonia Los Eibos. Desde las 21.30, todos los ritmos con grupo Rosa Negra. Y desde Concordia llega el fenómeno de la alegría, Henry y los fiesteros del norte. Buen servicio de cantina, comidas, se beneficia cooperadora de la Escuela Nº 50, La Gaceta de Buenos Aires. Entrada general, 150 pesos. Este 20 de abril, no dejes que te lo cuenten. Bailamos todos y recibimos la Pascua en Club Agrario Rocamora, de Colonia Los Eibos. Auspicia, Comuna Tala.